Señores, buenos días. Para empezar agradezco de haber te dado esta oportunidad de estar con ustedes compartiendo esta información. Soy ingeniero de sistemas, además consultor especialista en perspectiva, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y por supuesto también egresado de esta Casa de Estudios como ingeniero de sistemas. El tema que yo quiero tratar con ustedes es un tema que sigo estudiando a pesar que ya terminé la fase de perspectiva de la maestría, aún sigo porque tengo una nueva maestría y he decidido seguir con el tema. Este tema me apasiona, desde que yo conocí la perspectiva, entendí que en la era del conocimiento hay una necesidad muy grande de ir más allá del conocimiento que normalmente los ingenieros de sistemas tratamos de desarrollar, que está relacionado al conocimiento o a la información, la información de las empresas, a ir más allá. Tenemos que buscar la forma de cambiar el futuro. Bueno, para eso esta es una investigación de tipo descriptivo, por lo tanto esto lo he presentado en dos partes. La primera parte es hacer, digamos, una introducción, llevarlos a ustedes a conocer la problemática de las carreras de integridad de sistemas desde la perspectiva que yo les estoy dando y luego ahí vamos a presentar la parte prospectiva. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué sectores tienen ustedes que en los próximos años deberían ser el motor de la economía peruana? ¿Apuntamos a la economía? ¿Seguimos con esto? ¿Apuntamos al turismo? ¿Apuntamos a la minería, el petróleo, agricultura? Bueno, decidamos a todos, pero países que han entendido el tema del futuro, lo han planificado y hoy en día están en los primeros lugares, ¿no?, de desarrollo. Pero, ¿cómo está el mercado y la industria del software en Perú? Y también, ¿qué hay de las universidades que forman la masa crítica para desarrollar este tipo de sector? Bueno, en realidad el sector es un sector casi tradicional, nosotros vivimos entusiasmados, estamos muy bien en el software, en el sector PI, hay mucho desarrollo, pero sin embargo, si nosotros vamos a ver las cifras, de acuerdo a esta información que tengo de PromPerú, porque busqué información en varias fuentes, empezando en la SUNAT, que deberían tener catalogados los rubros, ¿no? Y, bueno, no hay información, es más, el sector de la industria del software no aparece, no refleja en el PBI, entonces, significativamente quiero decir, pero sin embargo, PromPerú, y sobre todo Apesoft, me proporcionaron unas cifras, estas cifras indican que al año 2009 y ahora deberíamos estar sobre los 180 millones en movimiento de exportaciones en software, por supuesto que yo encontré tal cifra, ¿no? Pero, ok, aceptemos esta cifra, sin embargo, les comento que Uruguay planificó para este año superar los 700 millones de dólares como ingresos por exportaciones en software. Y les doy una información más, Uruguay tiene solo cuatro universidades, una pública, ¿no? O al revés de cuatro públicas y una, cuatro privadas y una pública, ¿no? Y nosotros tenemos 133 universidades al 2009, ¿sí? De las cuales tenemos 101 universidades que tienen carreras relacionadas con ingeniería de sistemas, ¿no? Eso, podemos ver por acá, acá tengo la información, eso significa 46.800 estudiantes al censo del 2010, bueno, no tenemos a la fecha otro censo, pero esa es la cantidad de estudiantes, es una cantidad que supera ampliamente la cantidad de estudiantes que tiene Uruguay versus la productividad que ellos tienen. Entonces, eso debe ser motivo de reflexión, algo está pasando. Bueno, ¿qué más pasa en el mundo? El sector, este sector para lo que es Latinoamérica, si ustedes ven la gráfica, o sea, es casi poco representativo, ¿no? No aparece con las justas, ese es el mercado latinoamericano, o sea, versus, por supuesto que esto es gráfico porcentual, versus lo que es el mercado norteamericano, que incluye Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? O el mercado europeo. En todo caso, preparamos nosotros a estudiantes para trabajar en las industrias peruanas, ¿por qué no miramos el mercado? Bueno, si queremos verlo en la posición en el mundo, el Perú está en esta parte inferior, ¿no? Hay una flechita ahí. En la parte horizontal tenemos el consumo o los gastos en software o en tecnologías de información, en los cuales está el Perú, y en la parte vertical tenemos lo que es la producción, ¿no? Y en ese caso nosotros estamos muy bajo. Nuevamente, esta información es porcentual, ¿no? Algo más de referencia, en el año... en el segundo año exactamente, pero esto es el año 2001, ¿no? Esta película, Shared, más o menos a los seis meses, ya tenía 289 millones de dólares por ingresos. Nosotros en un año no alcanzamos los 180, ¿no? Nuevamente, algo debe pasar. Esto es solo un producto, ¿no? Bueno, ¿y cómo están las escuelas, las casas que forman ingenieros de sistemas? También brevemente, ¿no? Hay ciertas congruencias de manera muy general. Hay un incremento de universidades, pero no hay ninguna manifestación clara en cuanto a mejora de calidad. Hay una necesidad de una masa crítica por parte del sector, las empresas requieren, pero sigue faltando, ¿no? Sigue faltando masa crítica. Hay una necesidad de contar, o mejor dicho, hay una exigencia en las empresas de contar con profesionales creativos, pero hay un detalle. En las casas de estudio no se forma a profesionales creativos, sino a profesionales expertos en usar, en consumir tecnología foránea. Tenemos una industria del software donde predomina, aún siguen predominando los métodos artesanales, difícilmente competir en el extranjero. Queremos un país líder en la industria, pero bueno, ¿en qué sentido estamos viendo? Esto de acá es la evidencia de que tenemos 29 denominaciones distintas. Bueno, alguien me podría decir que eso no es problema. Bueno, hay ustedes que entienden las ingenierías, las partes sistémicas, saben que hay un principio de organicidad. Lo opuesto a la organicidad es el caos, ¿no? La tendencia a desaparecer, de entropía. Bueno, tenemos también un ente regulador, la ACM, la cual ha dispuesto, ya nos da proporción de información muy clara para identificar, ¿no? Dónde se ubican cada una de las especializaciones o carreras, ¿no? Sin embargo, en el medio, digamos que los estudiantes tendrán claro cuál es la carrera que ellos van a estudiar, ¿no? En cuanto a calidad, a la fecha tenemos cinco universidades acreditadas, ¿no? Entre ellas justamente nuestra casa de estudios, ¿no? Nueve programas acreditados. En cuanto a la demanda, bueno, la demanda sigue creciendo al igual que todas las carreras. Bueno, hay algunas que se han incrementado mucho más, como las carreras de ambiental, entre otras. Sin embargo, hasta el nivel de ingeniería, y esto ya no es un problema de ingeniería del sistema, si está relacionada, sino de todas las ingenierías. Hay mayor demanda por carreras de tipo de administración. Bueno, pero seguimos queriendo ser los mejores, ¿no? La pregunta sería, ¿cuándo y en qué? ¿En software? ¿En informática? ¿Ingeniería de sistemas? ¿En qué vamos a ser los mejores? Por parte del Estado, el futuro sigue siendo incierto. El CEPLAN no es claro y no considera al sector como un ente estratégico para el desarrollo nacional. La innovación en ciencia y tecnología, y de la cual también nos rodean nosotros, sí, es muy baja, ¿no? Y el apoyo que se da a la investigación, sobre todo a la investigación aplicada, aún es muy incipiente. Sabemos que hay, digamos, ya acciones realizadas por el Concitec, el Incip, el Más, tenemos fondos y ahí ya han aparecido más. Tenemos una tendencia en el mercado de apoyar nuestras startups, todo eso. Pero sigue siendo incipiente y el Más, como en el país de las maravillas, ¿no? Si no sabemos a dónde queremos ir, cualquiera de estas cosas son buenas. Bueno, ¿y cómo ve la universidad hasta este momento? Bueno, hay dos enfoques desde mi punto de vista. Hay un enfoque de mercado, ¿sí? Que significa que las universidades hacen estudios de mercado, o sea, identifican cuál es la necesidad del mercado y de acuerdo a eso responden con las carreras, ¿no? Bueno, será eso lo correcto. La otra es, bueno, pero las universidades deben estar abocadas a formar profesionales para transformar el mercado, no para adaptarse al mercado, ¿no? En todo caso, ¿cuál es el rol de la universidad? Según mi amigo Ernesto Cuadros, el proceso para formar profesionales tardaría entre 10 a 18 años, 10 en el tiempo más corto, ¿no? Todo el proceso, hablamos de crear carreras entre 2 a 5 años, capacitar a una plana docente capaz de generar una masa crítica entre 2 a 6 años, formar los primeros egresados 5 años, titular profesionales entre 1 a 2, ¿no? Entonces ahí están los 10 años. Bueno, dado esta situación de manera muy breve, dado que el tiempo es muy corto, ahora les voy a presentar la propuesta o la visión prospectiva ante esta problemática. Lo tradicional sería, bueno, reunámonos a nivel de directivos de educación, a nivel de directivos de universidades, y hagamos un plan estratégico. Bueno, mi propuesta es, antes del plan estratégico, debe estar el estudio o el plan prospectivo. Si no, de lo contrario, seguimos en un plan tendencial. Ante eso, la pregunta sería, ¿cuáles serían los escenarios futuristas? Voy a hacer un extracto, un ensayo de lo que yo he trabajado, ¿sí? Para empezar, quiero decirles brevemente lo que es la prospectiva. Yo sé que algunos deben entender que es la prospectiva, de repente algunos todavía. La prospectiva es una nueva disciplina, es una ciencia. Estoy seguro que con el tiempo va a ser parte incorporada en las currículas de estudio. Es más, ya en el Perú ya fue incorporado en algunas universidades, ¿sí? Ya hay diplomados y yo pertenezco a la primera maestría de prospectiva, a la primera promoción en el Perú. La tercera en Sudamérica, pensando que la primera está en México, la segunda está en Colombia y la tercera está en Perú. ¿Sí? Los demás países nos están siguiendo. Bien, a empezar, el futuro no existe, ¿no? El futuro no lo vemos, no lo conocemos, pero el futuro sí lo podemos construir. Si no, ponganse ustedes en el momento en que tuvieron que decidir qué carrera estudiar. Ahí definieron su futuro, porque podrían haber estudiado otra profesión y sería otra este momento. Probablemente de repente no estuviesen acá escuchando esta información. Bueno, pero esto requiere romper paradigmas y no es fácil. Esto de la prospectiva está relacionado con la ingeniería de sistemas íntimamente ligada, porque esto tiene que ver con la bolística. Para empezar, en este esquema, normalmente nosotros trabajamos en base a información del pasado. Justamente está muy de moda el business interior, que hace que las empresas tomen decisiones en base a información del pasado y a lo mucho pueden hacer pronósticos y proyecciones. Pero la prospectiva va más allá, va a identificar. Es como mandar a una gente al futuro que tome una foto o fotos de los diferentes escenarios que podrían ocurrir en el futuro y vuelve al presente y nos muestra las fotos si nosotros decidimos a dónde queremos ir. Otro ingrediente más que hay acá, la prospectiva solo funciona si hay incertidumbre. Si hay certeza, si hay riesgo, eso se resuelve con planeamiento estratégico. Y se aplica a largo plazo. Hay dos escuelas, una escuela francesa, entre ellas su representante Máximo Godet, la cual indica que el futuro se cambia desde el punto o dependiendo de la voluntad de las personas. Y la escuela nos afona que el futuro se cambia, pero con una influencia muy grande de la tecnología. Para mí, entender, las dos se aplican. Hay más de 180 técnicas, métodos para aplicar que no los vienen, no se aplica. Yo también, cuando la primera vez que vi esto, dije, qué raro, ¿por qué no los aplicamos? Hay metodologías, una metodología así es rápida que acá les voy a demostrar, que es una metodología donde primero identificamos los drivers o variables, como en cualquier investigación ustedes saben que primero se identifican las variables. Segunda fase, en básico, usando esas variables, se tabulan, se aplican diferentes técnicas y generamos los escenarios que a su vez se validan. Y la tercera fase, que es la fase más importante, es la fase de acción y es la fase de apropiación y además se aplica ya el plan estratégico al escenario o los escenarios que uno haya decidido. Los drivers vienen a ser como estos ladrillos que van a servir para construir la carencia que uno quiere. En este caso yo apliqué el análisis estructural para identificar los sectores en los cuales debo identificar estos drivers, base para el estudio. También tuve que tener en cuenta las tendencias del entorno. Esto me llevó a identificar algo de 180 variables, acá solamente tengo que extraer de variables, aun que estas variables siguen siendo muchas, lo cual lo llevé nuevamente a una matriz de análisis estructural en la cual estas variables entran en esta matriz y se relacionan por grado de influencia y dependencia. Esto me permite generar ya a partir de información de tipo cualitativo, generar información de tipo cualitativo y ahí entran los modelos matemáticos. Esto ya me permite encontrar el grado de motricidad y el grado de dependencia según esta metodología que estoy utilizando, lo cual utilizo para, digamos que las calificaciones que están acá se califican de acuerdo a muy influyente hasta nada influyente y eso me permite identificar el grado de intensidad o influencia de una variable sobre otra en el futuro. Con esta información hago un floteo y aplico nuevamente esta técnica con la cual yo ubico las variables que están en la parte de conflicto, a las cuales se les denomina variables claves, o sea las que tienen mayor influencia en el futuro y a las cuales yo las puedo, digamos, modificar, puedo tener influencia sobre ellas. Las que están a la izquierda de las que están en el lado inferior, yo tengo poca influencia, poca motricidad. Por lo tanto, lo que haga tiene poco impacto en el futuro. Entonces, me quedo tres para este ejemplo que son la investigación tecnocientífica, la formación de docentes investigadores y la competitividad de las universidades. Con esto, paso a la parte final de esta presentación, que es ya la identificación de escenarios para lo cual es una técnica muy conocida para los ingenieros de sistemas y electrónicos, ¿no? Donde utilizando mis tres variables que les generaron resultados más influyentes y aplicando la fórmula número de escenarios va a ser igual a 2 a la n, donde n, que es el número de variables que crearon, tengo 8 escenarios. Esto puede variar, yo podría tener 16 escenarios, podría tener 4, podría tener 2, o podría tener, digamos, 32 o una cantidad superior. En la medida que yo tenga más escenarios, por supuesto, aumenta la complejidad. Entonces, ya para terminar, acá yo tengo identificado un escenario deseado, que sería el paraíso tecnológico, aquel escenario con el cual todos soñamos, ¿no? Una especie de Silicon Valley peruano, ¿no? El segundo podría ser, en la medida que falte formación de docentes investigadores, estaríamos importando investigadores, abriendo las puertas para que vengan de otros países. Y en la medida que falte la competitividad de las empresas, porque esta variable no se dé, entonces estaríamos ante una ausencia o falta de gestión. Si solamente se da la investigación tecnológica, estaríamos en un escenario tendencial, todo sigue igual, como hasta ahora. Y si no hay investigación tecnológica y se dan las demás, estaríamos ante un escenario donde la verdad que no tenemos frutos, ¿no? Tenemos también el caso de las universidades fábricas, en caso que se dé la competitividad de las empresas, se vuelven competitivas, o finalmente un escenario triste donde, digamos, estamos peor que ahora y finalmente sin ofender a los abogados, ¿no? Tendríamos que estar estudiando otras profesiones, porque esa no sería atractiva, ¿no? No sería interesante. Conclusiones. El futuro no existe, pero lo podemos construir. Estamos acostumbrados a gobiernos, ¿sí? Cuando nosotros deberíamos tener planes de Estado. Y este sector debería estar dentro de lo que es una programación, una planificación de Estado. La prospectiva es la base para cualquier planeamiento estratégico. Y ya salió una norma, una norma peruana que indica la aplicación de la prospectiva y estoy seguro también, nuevamente, que a futuro se va a aplicar justamente a la prospectiva antes que el planeamiento estratégico a nivel del Estado. La insucia del software puede y debe convertirse en un sector estratégico para el desarrollo nacional. Es una industria limpia, por supuesto. Existe en este, digamos, escenario una oportunidad para potenciar justamente todas las carreras relacionadas con ingenierías de sistemas, computación informática y ciencias de la computación, ¿no? Y ordenarnos, apuntando a ser justamente líderes en la región. Y esto, digamos, ya lo lanzo como un pronóstico, la necesidad, ¿no? De enseñanza perspectiva en el pregrado. ¿Sí? Yo pienso que acá también se va a introducir la perspectiva empezando por el postgrado y el pregrado. Muchas gracias.